Música Música Mmm, yummy! What do you got? Oh! oh ¡Mamá! los otros están maliciosos creo que el mas mas rico de coca? mira cuanto caminando Lalo mira Dani mira 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 bien mi turn yo le voy a la thumb break cooking with babies 101 eso wow ah un insecto y luego lo pasé ah 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 que haces aquí calentándome estoy congelado ah 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 ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Ahora, we're on a bicycle! ¡Nice bike! ¡Echelerosa! ¡Echelerosa! ¡De morir! ¡Ahora, mamá! ¡No me ha en ca. ¡Ya en ca. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Ya! ¡Wiii! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás la bici? ¡Está buena! ¿No? ¿No muy feo? ¿Te sientes bien o qué? ¿O qué? ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!